El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Chungalaca, 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 cuando el reloj marca las tres, las calaveras caminan al revés. Chungalaca, 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 cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras salen de su cuarto. Chungalaca, 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 chungalaca. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan al beige Estaba haciendo un altarcito, el primero de noviembre con su flor de cempasúchil y lo que le hacía feliz Y al pon en un aire de la nada mi piel se puso chinita, me dejó muy asustada Guapachosa la Catrina que cura el viento, siempre tiene que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene No me antes dando sustos, ya te puse tus velitas, te he puesto tus flores, tu virgencita Te di tu molito, tus tortillitas, tu cigarrito, tu tequilita ¿Qué más quieres Catrincita? Yo que vas, que vienes, que vienes y vas, que vas, que vienes, que vienes y va Guapachosa la Catrina que cura el viento, que va y que viene, que viene y va Guapachosa la Catrina que cura el viento, siempre tiene que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene No me antes dando sustos, ya te puse tus velitas, te he puesto tus flores, tu virgencita Te di tu molito, tus tortillitas, tu cigarrito, tu tequilita ¿Qué más quieres Catrincita? Yo creo que quieres cantar Que vas, que vienes, que vienes y vas, que vas, que vienes, que vienes y vas Estaba haciendo un altarcito, el primero de noviembre Ay calavera Catrina en tu sombrero adornado Se nota que estoy marcado y hasta el cuero se me enchina Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante De tu decisión tajante, de tu poder infernal No me permitas que cante Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante No me permitas que cante porque Y en cada palabra escrita más fortalezco me aguante No me importa que elegante te vistas para atraerme Puede ser que el no tenerme Te produzca siempre un favor En tu espejo desdichado, lo juro En tu espejo desdichado, lo juro No vas a verme Lo juro, no vas a ver Lo juro No entraré hoy en ese oscuro cajón con mi cuerpo inerme Después ya vas a vencerme Calavera, calaca Me clavarás esa estaca Que se le clava al vampiro Pero en la pata no estiro Mejor retírate flaca Pero en la pata no estiro Mejor retírate flaca Hay calavera, catrina En tu sombrero adornado Se nota que estoy marcame en China Es decir, ya pido esquina De tu acechanza constante De tu decisión tajante De tu poder infernal Si quieres hacerme mal No me permitas que cante Si quieres hacerme mal No me permitas que cante Todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona El negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante Ay de mi llorona, llorona Llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte En totonacapan.com Diario digital y televisión por internet Innovando la manera de hacer noticia Dale click No sabroso No sabroso Que Que At H H H Gracias por ver el video.